Hola a todos otra vez, estamos en The Last of Us Después de cargarnos a Robert Que está allí, sí, está allí Y de encontrarnos a la líder de los ciénagas Casualmente Que ahora tenemos que ir a no sé qué No sé, no me acuerdo ni lo que tenemos que hacer Hay que seguirla, eso sí La verdad es que estamos jugando bastante bien En modo subviviente blues No me has matado todavía, es un milagro Otra vez en el otro vídeo En el anterior Lo subí tú antes Ahí está Lo anterior, la verdad es que en el muelle Pensé que me iban a matar porque ya me habían pillado Y no sé cómo lo hice Y es que ahí los esquivé de una manera Y me fui por la puerta ahí Madre mía Qué locura La otra, ah, vale Ahí va Puede ser Lo que queda de él ¿Por qué creéis que acudo a vosotros? Por aquí Por aquí Vamos a mirar si hay algo Que creo que no No, no tiene pinta Ahí va, ahí va, ahí va Qué colito Podría Madre mía, sé que tiene que presar la puerta Hombre, tiene pinta Hombre, tiene pinta de que no va muy bien esto Hay que echar un poco al aceite Eh, qué tal estás Bien Sobreviví Ah, a mí no es la pregunta, vale Muchas gracias Voy a minar todo lo que pueda, manso Porque es que necesito Suministro, munición Cosa que no veo Vale, a ver Oh, mierda Oh, yeah Vaya rima ¿Cómo era? No entremos No, no Yo que salgo de ese hilo No me acuerdo, tío Qué pena No me acuerdo Vaya puta rima, tío Enimen ahora mismo debe estar en su casa Ahí diciendo ¿Cómo no se ha podido ocurrirme esa rima? Vale Hay que entrar en esa puerta Y hay un soldado Por ahí O lo que sea Detrás de esa columna Bueno, Pilar Ahí está Ahora hago así La hago en la cabeza ¡Pam! Ya está Pero no quiero dejar Las armas en munición, claro Vale, tranquilidad Vale Hay policías de esos Hay policías Pero no hay munición Vale, prefiero la botella Hace más ruido Son cristales Así que ¡Oh! Vale, bien Ya está, ya está, ya está Mátalo, mátalo, mátalo Ahí ¿No podías ponerte Su ropa Y así pasaba de haberse ascibido? No sé Es una idea A lo mejor no, eh Pero no sé Si me pillan Salgo corriendo Básicamente Solamente hoy No podemos Esperarnos A esta hostia Lo intento matar Es que me está poniendo A huevo, macho La muerte Hay otro allí, ¿no? Vale Creo que es allí Enfrente Donde íbamos a ir Pero hay un policía allí No me gusta nada esto Puta madre Tiene que haber otro policía por ahí No me gusta nada esto Nada Voy a tirarlo Voy a tirarlo ya Voy a tirarlo ya Hay un ladrillo aquí Sí, también lo he oído Ah, mierda No hay Vale Este es el otro policía Que decía, ¿no? Me van a pillar No No me pilla ¡Ay, Dios mío! ¿Qué me dices, tío? ¿Pero qué? ¡Oh! ¡Quita, coño! Sube, baja, baja, baja Baja, baja Baja ¡Curre! Bueno Manda un puñetazo Ya está No está mal No está mal Lo he puesto súper nervioso, tío Es que no podía No tenía manera Era ir ahí corriendo O nada Por lo menos Tiene la botella a la mano Le he dado con ella Y me lo he cargado Y después su cadáver No me dejaba Seguir Pero bueno Bueno, su cadáver Bueno, me ha dado Un puñetazo No pasa nada No podía correr En serio Me he puesto súper nervioso Nosotras he disparando Me ha pasado Una bala por el culo Me ha pasado Pero hemos pasado Hemos pasado Ay, mi amor Estoy pasando mal Ya el principio del juego ¿Sabes? ¡Uff! Al menos hemos cegado Con vida ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué coño Traficamos Te lo mostraré No tiene pinta De que haya nada Joel, ayúdame con esto Vale ¡Vamos! ¡Levanta! ¡Aléjate de ella! ¿Eh? ¿Eh? Una niña rata Los reclutáis un poco Jóvenes, ¿no? No es de los nuestros Mierda ¡Mierda! Tranquila Tiene solución He conseguido ayuda Pero no puedo ir contigo ¡Oh! Pues yo me quedo Ellie No vamos a tener otra oportunidad ¿La sacamos a ella? Sí El grupo de luciérnagas Os encontrarán en el Capitolio Eso no queda muy cerca Sois capaces Entregarla, volved Y las armas son vuestras El doble de lo que me vendió Robert Hablando de eso ¿Dónde están? En nuestro campamento Prometí a verlas No vas a sacar nada Hasta que las veamos Sígueme Podrás verificar las armas Y a mí me curarán Pero ella no va a cruzar A esa parte de la ciudad Quiero que yo él la cuide ¡Joder! Ellie ¿De qué los conoces? Era amiga de su hermano Tommy Dijo que si lo necesitaba Podía confiar en él Antes o después de que dejara Tu grupo paramilitar También te dejó El hermano Te dieron los luciérnagas Mira Llévala al túnel del norte Y esperadme ahí Dios santo Solo es mercancía Joel Bueno Pero se mueve Y habla y eso Todo irá bien Ve con él No tardes No tardes Y tú No te alejes Vamos Ahí te dejamos Ahí te dejamos Vale Vale, vale, vale Venga Sigamos Voy a mirar Si hay algo por aquí Cosa que no creo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué pasa? Luciana A nosotros nos va a pasar lo mismo Si nos vamos de las calles Tú eres el profesional Yo solo te supo Por aquí Cosa el snake Ahí En la caja Aquí abajo No te retrasas Vamos a ir a Bachaos Por si acaso Hola, buenas tardes Sí, buenas tardes Sí Vale Ahora me acuerdo Que había que ir por ahí Y coger una cosa Bueno, empujarla Aquí Ahí está Haciendo el mono ¿Por qué no sube? En serio, tío Me tiene que empujarlo Bueno, me tiene que Colocarlo bien Del todo Así Ahí el princeso De la otra Ni me preocupo La dejo Que vaya sola Porque aquí no hay Ni malos Sí ¿Metes cosas ilegales? A veces ¿Has traficado con niñas? No Es la primera Ya, ya Claro, claro No lo sé No lo sé Somos amigas Amigas, ¿eh? Eres amiga De la líder De los luciérnagas ¿Te tienes 12 años? Conocí a mi madre Y ha estado cuidando Y tengo 14 Aunque eso no tenga nada Que ver con nada ¿Y dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Los perdí a ti mucho Muertos Así que en vez de quedarte En el colegio Decidiste huir Y unirte a los luciérnagas ¿No? Mira, no voy a decirte Por qué estás traficando conmigo Si es eso A lo que quieres llegar Dímelo Ok, yo ya lo sé Pero bueno No tengo que saber el por qué A decir verdad Me importa una mierda Lo que hagas Vale, genial Ya está Como cambiar mi ropa En las cinemáticas Bueno, ¿y entonces ¿Qué hago yo? Seguro que te las ingeniarás Juega al Minecraft Tienes roto el reloj El reloj que le dio su hija Me parece, ¿no? Mira Hablas en sueños Odio las pesadillas Sí, yo Sabes Nunca había estado tan cerca Del exterior Pues mejor Porque es peligroso No puede ser peor fuera ¿Verdad? ¿Por qué te buscan Los luciérnagas? Ya, ya Tú que sabes Hola Siento el retraso Está plagado de soldados Y Marlene No Muerta He visto el material Hay mucho ¿Quieres hacerlo? Sí Vamos No sé Vale Vamos a venir Si hay algo por aquí Algo importante No, ¿verdad? Ya No te es raro Que nos hayan encargado Hacer su entrega Lo quería hacer Marlene No éramos su opción favorita Ni la segunda tampoco Por aquí Ha perdido muchos hombres Y no hay otra cosa Tan solo esperemos Que haya alguien vivo Para pagarnos ¿Alguien habrá? Por ahí es Por cierto O sea Algo me dice Que está mal Vale Esto es mío Vale Estaba mirando Una cosa Perdón 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 Y ya está Abajito Dijo que había luciérnagas Que vinieron aquí Desde otra ciudad La chica es importante ¿Qué pasa contigo? ¿Es que eres la hija De algún alto cargo? Sí, algo así ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si todo va de acuerdo Con el plan Deberíamos entregarte De uno a dos Dele En cuanto salgamos Necesito que nos sigas Y que no te sepáis ¿Qué pasa? Sube y mira Si está despejado No No apetece mucho Sube tú A ver ¿Qué tal? Primero Está lloviendo Eso no mola Un momento Hay una patrulla Más adelante Poh Veo luces Luces y sombras Güey Vale Ya pasó Subid Vamos Ve con cuidado Esta lluvia No nos va a ayudar Ah Lo dije yo Güey Espérate Espérate Es que no hay nada Macho Puta Mierda ¿Qué es eso? Son luces Ya está ¿Qué es esto? ¿Será por aquí? Sí Es para ayudar Vale Vale Oh Qué pena No hagas ninguna tontería Venga Uhhh Mierda Escanealos Yo aviso De acuerdo Manos en la cabeza Aquí Ramírez en el sector 12 Solicito recogida para tres transeúndes Entendido Mira a otro lado Podemos pagarte Cállate Soborno A ver estudia Cuánto faltará Dormido Hostia Qué liada Joder Joder Pensaba que sólo íbamos A inmovilizarlos Mierda Mirad No Está infectada Sí Marlene nos engañó ¿Por qué demonios vamos a sacar a una niña infectada? No estoy infectada ¿No? ¿Esto miente? Bueno No mucho No realmente Mirad esto Me da igual Cómo te infectaras Tiene tres semanas No Todo el mundo se transforma en dos días Deja de mentir Tiene tres semanas Lo juro ¿Por qué os iba a engañar? Claro No me lo trago Oh oh Corre Vamos Venga Venga Joder Ahora Esquivarlo Y eso Me cago Tengo dos uniformados Vale Empiezo bien Empiezo bien Empiezo bien Nada más que voy por aquí Y ya está Me cago Que cagada Que cagada Corre Corre Por ahí Ha visto De una manera De una manera Ha visto No sé por dónde ir ahora Vamos a ir despacito ¿Qué tal? Creo que voy bien Por ahora Esto es para ir para atrás ¿Voy bien o mal? No sé No sé por dónde es Vale Vale Ir para atrás Como Gilipollas Tío Métete Métete Corre 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 Ay Dios ¿Qué? 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 ¿Qué pasa ahora? Yo no sigo Yo no sigo El niño de repente Me han dado Pero bueno No pasa nada Yo soy guay De la gente Mierda Ah vale Alguien me ha visto Pero muy bien Muchas gracias Madre mía Que no apunta aquí Que no apunta aquí Que no apunta aquí Que no apunta aquí Vale 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 Te doy Podemos pasar por aquí Joder Te está poniendo todo en medio Tío Oh tía Vale También podemos ir por la ventana Pero bueno ¿Dónde hay que ir? Es que no sé dónde hay que ir Era por ahí delante Lo dije Vale Tiene gente Ahí arriba también Muchos haters Vienen Vale Tranquilidad Tranquilidad Demasiado Demasiado ustedes Mierda No mierda no Bien bien Joder 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 Me han dado solamente De una tío Madre mía Qué locura es esta Joder Madre mía Vale Estamos avanzando Buena tontería Es que no hay nada tío Es que si no huyo Qué hago Qué hago Porque no hay nada De munición Nada tío Llevo las seis balas Del principio Creo que podemos colarnos Por aquí Mierda Mierda Hay más ojos El objetivo Sigue suelto Pero estos caras No te pillaban Creo que hacías así Claro No te ven Estos no Me acuerdo yo Que no te veían Vale vale Bien Bien Vale Eh Hay algo Oh Voy a hacer una Una daga de esas Vea Ya ni nada más Detente Para poder aliento Bueno Eso no está mal Ya está Era todo lo que había Vámonos Ves A través de esta tubería De arriba Podemos pasar Vale Y ahora llegamos Al este Al edificio Espera 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 Vamos Reagrupados Nos están llamando Regresamos al muro Ya lo habéis oído Cargad ¡Vamos! Pececitos Pececitos Que desaparecen Vale No vamos mal La verdad Se han marchado ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos a los luciérnagas ¿Y después? Marlene Dijo que Tenían su propia zona de cuarentena Con médicos Buscando una cura Eso ya lo hemos oído antes ¿No te? Y que Lo que quiera que me haya pasado Es la clave para encontrar Claro O si Es lo que dijo Sí, estoy seguro Que te den tío Yo no he pedido esto Pelea, pelea, pelea ¿Qué cojones Hacemos aquí? ¡Queremos sangre! No me creo Y si lo es, Joel Bueno, hemos llegado muy lejos Terminemos ¿Necesitas que te recuerde Lo que hay ahí fuera? ¿Qué va? Ni nada Me entiendo Son los padres Qué miradita De asco Vale, ahora hay que ir Ahí arriba Si ya dejamos por el centro Llegaremos al ayuntamiento Al amanecer Hay que ir ahí Que por cierto Estos edificios Los hemos visto Cuando he subido al tejado He visto unos edificios así Estaban pues eso Bueno, ¿qué son estos? ¿Qué son esos? Vale, me acuerdo Que había algo por aquí O quizás no Sí, mira Lo estoy viendo desde ahí Ah, pues no No era eso Ni nada aquí, tío Ah, sí, mirad Pastillitas Tengo, tengo 40 ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? Voy a hacer este Venga Velocidad de fabricación No está mal ¿Y ahora? Vale, creo que era por aquí Debajo, ¿verdad? Sí Vale Hola Buenas tardes Oh, las luces No me acuerdo De que haya nada por ahí Joder con la tormenta, macho Vale, sigamos Que no veo nada, macho Pero nada Oh Prefiero botella ¿Qué haces eso? ¿Ves? ¿No has oído? Sí Pero sonaba bastante lejos Mierda ¿Estamos a salvo? Pero no Oh No está mal P de puta Ayuntamiento Ayuntamiento, chaval ¿Esto qué es? Ah Creo que es el museo, ¿verdad? Ahora es un yermo gigante Por aquí Por aquí o por allá Y aquí hay uno de estos Sigue buscando Pero yo como no lo quiero ya Entremos Hola No hay nada importante Como siempre Quita coño A ver, estudio No lleva mucho muerto ¿Eso es malo? Sí, es posible No nos entretenemos Uy Esto es para mejorar las armas Ya las tengo un poco mejoradas Más o menos cada una a la mitad Pero bueno No tengo botiquines, ¿verdad? Parece que estos tipos La palmaron esperando refuerzos Es que no tengo botiquines, tío Madre mía Quita Qué locura Qué locura Locuriosa ¿Por dónde era? Me he perdido Era por abajo, ¿verdad? Qué locura ¿Verdad? 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 ¿Verdad?